Doctor Rico, tengo tres palabras para ustedes, tres. Jamás te olvidaré, pero puedo curar. Jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí. Y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás a tu alrededor? Y dime a quién, a quién besarás. Jamás te olvidaré. Te lo puedo curar. Jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí. Y hasta que llegue el fin, jamás me olvidaré. Jamás. Jamás. Jamás me cansaré por ti.